AD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos La devocional de hoy lleva por nombre ¿Con quién me compararán 7 de junio? ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? dice el santo. Isaías 40-25 Muchas naciones tienen imágenes que son figuras o símbolos de alguna deidad. Incluso en nuestros países hay santos o personas canonizadas que muchas veneran, se hacen grandes procesiones, se erigen altares y se brindan costosos obsequios para mostrar respeto hacia ellos. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita protección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien, que hacia el Creador. El hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Desde el mismo comienzo Dios estableció claramente que no debemos hacernos imágenes de él ni adorarlas. La adoración de Dios abarca infinitamente más que una imagen que tengamos de él. Podemos, de hecho, no tener ninguna estampita o esta tuya y, sin quererlo, manejar ideas distorsionadas de quién es él. Con esta pregunta que nos hace Dios en el versículo de hoy, recordemos que él no tiene comparación. Hace un tiempo aproveché a compartir unos pensamientos sobre este tema con algunos adolescentes en el Club de Conquistadores. Le preocupaba ver cuán común se estaban haciendo el uso diferentes de filtros y aplicaciones. Lo que parece algo inofensivo y hasta gracioso, va minando poco a poco la imagen real que tenemos. ¿Por qué será que el mundo nos lleva a parecernos cada vez más a cosas inferiores que a cosas superiores? Las letras de canciones, los apodos que usamos, las orejas y hocicos animales que les agregamos a nuestras fotos y la falta de dominio de nuestros apetitos muchas veces nos degradan sin que nos demos cuenta. Como seres humanos e hijos de Dios, con la ambición de restaurar la imagen de Dios a un mundo perdido, ¿será que todos los días hacemos una esfuerzo consciente por parecernos más a él y menos a las bajezas de lo que nos rodea? ¿Nos parecemos a lo que contemplamos? Y aún hay mucha gente desesperada por conocer a un Dios que está más allá de nuestra imaginación y que, a la vez, tiene su impronta en cada uno de nosotros. Propongámonos elevarnos en vez de empequeñecernos hoy. ¿Será una forma de mostrar que nuestro Dios es incomparable? Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. ¡Chao!